Música Muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo Estamos en el episodio número 6 creo De... ¿Cómo se llamaba esto tío? De Supercraft Brothers, de jugando a mapas PvP Y vamos a hacer de nuevo... Sí, con Daydalandrey como veis en el chat Vamos a hacer de nuevo... Vamos a hacer de nuevo esto... Supercraft Brothers, que la verdad es que es uno de los servers que más me gusta Por el momento, por lo menos Y nada, vamos a echarnos un par de partiditas ¿Dónde estás? Vale Y vamos a ver dónde vamos Me he cambiado... ¿Qué te parece Icefall? Icefall, venga, Icefall Bueno, estamos en el server... Bueno, da igual en qué server estamos, total Carácter... Vale No, no, randomizando ¿Randomizando tío? No me gusta mucho jugar a random Si no elegís ninguno pues os pondrá uno aleatoriamente Así que... Podría... Ah, y me he comprado dos... No, mejor me pongo por ejemplo el Snow Golem para enseñarlo No, tío, me lo he comprado con gemas No, tío, me lo cojo Esto me los he comprado con gemas Porque ahora te los puedes comprar con gemas como ya enseñé Y me he comprado el Snow Golem y la Witch Que me han costado 100 y 75 Me pongo el Snow Golem antes de que... Esto se acabe Y así lo enseño Que la verdad es que mola bastante Lo recomiendo No es que sea muy bueno así de combate de cerca ¿Pero por qué siempre tengo este mismo spawn que encima está mal? Dios, hay un zombie Dios Bueno, tienes estas 15 bolas de nieve Que la verdad es que las tiras y quitan lo que no está escrito Bueno, tampoco se quiten tanto Pero que molan mucho Pero lo que... Por lo que no recomiendo esto... Por la adversidad de Hidara ¿Qué? Por lo que no os recomiendo esto de servers Es por el mal spawn Que puedes aparecer directamente detrás de un... Ya, deberían de cambiar por eso, la verdad Pero... No, tío, no, tío Me han pegado Me han pegado Ahora, ¿qué lag? Dentro de lo que cabe, claro Yo digo Mola que no hay lag Y tú Ahora, ¿qué lag? Buena O sea, tú Tú apóyame Apóyame en lo que digo Venga Espera, que le voy a pillar aquí No, tío Ah, tío Ha saltado en el momento oportuno ¿Veis? Que le das una cosa de esa Y la verdad es que El tío Y si... No, no, no Lo han prendido conmigo Lo han prendido conmigo Ah, no, tío Qué mala puntería tengo Pero... Ah, que... Tenemos ahí un sniper de mierda, eh No, no, no Vale, para eso estoy yo también Ah, tío Que ha saltado para abajo Me lo estoy gastando todas Bueno, el palito no quita mucho Ha saltado para abajo Pero pone slowness Ah, vale Ya entiendo lo que te requieres decir What's up to death Pone slowness el palito Así que mola mucho Voy a ir, por ejemplo, a por este Para que os lo veáis Como veis Mola, mola, mola Espera Un segundo ¿Esto es un equipo? Ah, no Tío, no soporto los equipos Si hay algo que no soporto en estos juegos Son los equipos Desgraciadamente no se puede hacer nada Para que no se puedan hacer equipos Pero, en fin No, tío Estoy masacrando aquí el ratón ¿Pero estos son equipo? No Que no se atacan, tío Ah, no, sí Pero... No pueden Ah, casi se cae, tío Yo... He malgastado No, tío Por cortesía de... De ir a la... Ah, me has dado No, tío Que me quito vida a mí mismo A ver, este tiene que estar a... A nada de vida Vale, perfecto ¿Veis que... Quita bastante El problema es que cuando te quedas sin... Solo tienes el palo Que mola porque pones slowness Y puedes escapar fácilmente Pero si encuentras una bomba Y no... Tío, ¿pero qué le pasa a este? No, 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 no No, déjadme con... Ah Sí Bueno, me he matado con la bomba Pero ha sido una buena jugada, tío ¿Dónde estoy? Vale, vale He matado a ese Lo cual siempre... Nunca está de más No, tío No, tío No, no, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú tan bonito? Eh... Sí Pues yo te voy a seguir Porque no quiero que me ataque ¡No! No, tío Que está aquí el zombie Ah, no ¿Dónde está? Sí, sí que está ¿Dónde? ¿Y me voy a venir un tronín Del otro esqueleto? Tío, déjame en paz A ver ¡Esqueletón Sartiming! Dice No A ver Me encanta esto Es que... Ahí Flipo Bueno Pues te voy a empezar a atacar Ahí No me voy a usar más Bolas de nieve Porque es que no me interesa Usar Todas Al principio Va Cáete por ahí No, tío No, no No, no Ah, no te caíste No te caíste No, no, no No, no Que viene el zombie Que viene el zombie Ay, lo siento amigo ¿Dónde está el zombie? Que ese sí que es muy peligroso A ver cuántas vidas Cinco Yo tengo cuatro Tú tienes cinco vidas ¿Qué me estás comentando? Vale Te tengo que atacar Mira con una slime Joder Y sale la pequeña Claro La pequeña Que ni siquiera quita el video ¡Ya! Ay, Dios Cómo me divierto Haciendo tonterías De estas Pues no No me voy a usar ahora Todas las bolas Porque, bueno Todavía me quedan diez Pero me encanta eso De que pone slownes Porque Ya veis Que mola mucho No, tío Te he empujado demasiado Y has salido para otro lado Bueno, esto es muy peligroso Lo que estoy haciendo ¡No! ¡No! ¡Dios santo! ¡Ah! ¡Fallaste! Has fallado demasiado Pero que no te vayas No, tío No me lo creo No me lo creo Te he dejado escapar No me lo creo No, no, no Esto es un sitio muy malo ¡Sí! Perfecto ¡No! 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 ¡No hagas de nuevo la joda! Joder, tío No me acabará Estoy muy cerquita Pero ¿Cómo has dado? Ah Team on Con Deidara dice Claro, porque tienes cinco vidas No me lo creas ¡Eh, eh! Pero ¿por qué los dos arqueros? Ya No No Sí, 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 sí Bien ¿Dónde estás? ¿No te caíste? No me lo creo, tío No me lo creo ¿Dónde estás? Vale, ahora sí que ya ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡En el aire! ¡En el aire! ¿Qué me ha dado en el aire? He flies Sí, te he dado No No, no me has dado tú No sé quién me ha dado, tío Otra vez ha sido Se ha caído el otro Muy raro Ay Joder, tenía diez pelotitas de estas Esto sí que me da rabia Por eso mola de vez en cuando usárselas al principio Dios Eso me encanta también el trolling este Y el slowness es muy bueno Tío, ya estás de nuevo campeando ahí Bueno, obviamente estás cambiando Pero Si tú pon una pokeball Donde no estoy, ¿sabes? Es que me contaste el lad Sí, la verdad ¡Dios! Pero el zombie ¿Por qué va por mí? ¿O no va por mí? No sé Es que ya no sé ni ¡No! ¡No! ¡Ah! Dios, el lad ¡No, no, no! ¡No, no! No me fijé en eso Eso es trampa No, tío ¿Por qué te estoy pegando con esto? A ver, cáete ya ¡No! ¡Se cayó por fin! ¡Se cayó matrínico! ¡Mirad! ¡Mirad a este! ¡Mirad a este! ¡Mirad! Vale, que LOL No, esto sí que es LOL El tío está debajo El tío está debajo No, no me ataques por ahora Va en serio, ¿eh? No me ataques ¿Eh? ¿En serio? Sí, en serio, en serio Que este está aquí Con cáteres Si quieres le tiro yo le quito Pero si te quito No, que tú no llegas Que tú no llegas Yo tampoco Y viene el zombie ¿Viene aquí? Vale, gracias por avisarme Sí, sí, sí Se está escapando de forma Típica Vale, pues yo voy a ir detrás tuyo Vale, creo que me ha visto, ¿no? Ah, no, no me ha visto Bien, bien, bien No, tío LOL con el lag ¡Ajá! Te voy a... Mira, un amigo ¿Qué te parece? ¡No! ¿Y por qué va por mí? No Siempre me pasa eso No, no, no No me has visto, ¿verdad? Vale, he lanzado Cuando no tenía que haber lanzado Tío, ¿por qué siempre? ¡Ah! ¡Ah! Este me he perdido Vale, si no me pegas Le echo ese de ahí Vale, no Veo que no quieres trato Que no puedes Traído Bueno ¡Ah! A ver Él ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú tan bonito? Pero tío, parece que estás volando En serio, ahora ¡Oh! Y me llevo yo a la baja Pero que no sabes tú que lag No, después salimos de este server Podría... Podría... No, no podemos salir A no ser que corte el vídeo Pero... Eso es una pereza, tío A ver Si me dejas el hecho ese de ahí Porque estoy ahí corriendo Vale, intento... No, intento yo también A ver Los dos Nos paramos No me ataques, ¿eh? Importante Vale Me puedes atacar en tres Dos Uno ya Vale Moron Y el otro JJ ¡Ah! Perdió del... Que solo quedábamos nosotros dos ¿Lol? Pues estaba campeando Vale, vale Ese tenía una vida No me había fijado En fin ¡Ah! Y... No sé si os acordáis Que creo... Creo, ¿eh? Que en el último vídeo Dije que Ahora lo de las gemas Era diferente Que dan cuatro al ganador Y dos al segundo ganador Por así decirlo, ¿no? Pues ahora Dan dos al ganador Y una a... No, tío Porque si te... Y se muere, ¿sabes? Dos al ganador Y una al segundo ganador Cuando al principio Solo daban una al ganador Que ahora me parece muy bien Porque es más fácil ganar gemas Que antes era imposible Básicamente, tío ¿Por qué me haces la jugada Siempre, tío? Porque no sé Detento No, esto es morir ¿Por qué se me recuerda? Esto es... Esto es morir Así que... ¡Dios! Ahí ¿Poción de fuerza? ¿En serio? No, tío ¡Poción de fuerza! No, 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 no Ahí, ahí ¿Dónde estás? Ah Me encanta cuando Desapareces así Bien, bien, cállate, cállate No, tío Eso... Tenías que haber... No, tío Se cayó magnífico Vale Pues eso Que ahora me parece muy bien Y... Y nada Yo creo que ya comenté Lo de que se puede comprar personajes Con gemas, ¿no? Y que... Snowgall, por ejemplo Este cuesta 75 Y la verdad es que mola mucho Eh Poción de vida instantánea Espérate Vamos a correr un ratito Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Y todavía me quedan 13 bolitas, ¿eh? ¡No! Pensé que me iba a caer Pensé que me iba a caer ¿Y esto por qué no salta? No, tío Cago en el lag Mira, estoy... Ahora... Ah, no, ya no estoy volando Sí, la verdad es que este server Que hemos cogido ¡No! ¡Ah! Solo tu culpa y la del lag Vale, tengo una idea No, tío A ver qué pasa Te queda una vida Pero no hagas lo de ponerte por debajo Y todo eso, ¿eh? Eso sí que no ¿No estás? Ah, vale, aquí Eh... ¿Y entonces qué quieres que haga? ¡No, tío! Ah, bien Eso... Eso te lo tienes merecido, ¿eh? No, no intentaba hacer eso Intentaba saltar Pero por culpa del lag Vale, ¿veis que me han dado dos gemas? Tenía 33 al principio Ahora tengo 35 Yo ahora quiero comprarme El Wither Skeleton Que cuesta 200 Y es una salvajada ¡Eh, Tropical, Tropical! ¡Tropical la jugada! Vale, hacemos Pero una real Tenemos nosotros una jugada Según el punto de vista Bueno, tenemos una jugada Buenísima en el Tropical Que bueno Es cogerse los dos El Zombie Pigman Y el Zombie Pigman es muy bueno No sé si lo enseñé Pero no, no lo enseñé Es buenísimo Porque puede Spamear unos Zombie Pigman Que son unos locos Que te quitan Dos corazones y medio Y encima corren Ya veréis No haremos equipo Pero vamos a hacer la jugada Que es spamear A lo salvaje El problema consta En hacerles rabiar Porque si no ellos Están por ahí merondeando Sí, porque como salen Los Zombie Pigman Si no les pegáis Pues no hacen nada, ¿no? Pues entonces tú le tienes Que pegar a uno Para que empiece a pegar a todos Y... Y... Y es que mola mucho Porque... No, tío Genial aquí Por cierto, mala gente He leído comentarios Que a mí me estabais poniendo verde Ah... Ah, sí Ya veis Tienes que jugar más al Minecraft Por lo menos Survival Ah, sí Eso no lo he visto Que... No, te lo estoy diciendo yo Más al Minecraft Survival Porque no juegas nada Al Survival No, no PvP No creas En el Xbox Sí que tengo una partida Sí, pero aquí es box Eso es muy antiguo, tío ¡No, Dios! ¿Pero qué pasa? Ah, que este es el Chicken No, ¿qué pasa aquí? Que los tengo que spawnear Espérate Tío, que estamos locos aquí Que ni ha empezado la partida Y... Vale, aquí hay un Spider Y un... Mira, el truco es lanzar Los dos al mismo sitio Vale, eso están ahí En el Rainbow Ahora, si yo le pegara uno Y después me iría Súper rápido Pues empezarían a ponerse Nerviosetes No me oye, no me oye Gamberro, Gamberro En fin, ha pasado una muy grave El problema es cuando están nerviosetes Y... Mira, 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 mira Mira que se lo comen en vivo No, tío, no Waskill by Epic Zombie Tío, es que me encanta Y cuando hay más Porque tenemos que morir Unas cuantas veces Para que podamos spawnear más Porque te dan solo dos Pues eso, que va a morar un montón Eh, no Toma, Gamberro, no Vale, caigo aquí ¿Dónde estás? Ah, vale Es suerte Porque te están persiguiendo detrás En la cabaña Hay un montón Mira, el chicken El chicken Vale, es verdad ¿Y este quién es, tío? Ah, araña Dios, no Ah, por mí no Ah, por mí no Ah, no Que este no es chicken Este es Butterbro Butterbro es una clase bastante mala Vale He muerto Por culpa de un Butterbro Muy bien Yo acabo de decir que era mala No, pero para lo que te cuesta Es muy mala Porque también se compra Con gemas En fin ¿Qué pasó? Nada Que un susto Tremendo Esta Dios Ya veis la cara desigurada Que tiene los zombie pigman ¿No? Estoy dando la vuelta a una esquina Y me encuentro con odios Es un susto Que verdad Que no se vio Porque yo no estaba En el juego Ay, no Tío, que me he caído Vamos a por la araña Que la araña también es bastante peligrosa Aunque no Gracias por el soporte aéreo Porque estaba Sí, sí No, no te preocupes Pero voy también a por ti Pero el Butterbro es peligroso Porque estaba campeando Bastante No, tío Que tiene regeneración Fuera, fuera, fuera Corre, corre Corre No sé si el manzana No, tío Qué suerte Qué suerte Joder Ahora tengo solo tres vidas En fin Qué se le va a hacer No, yo, tío Yo voy a por este Le tengo que hacer la jugada De los ¡No! Qué suerte Ah, perfecto Déjame correr ahora Pero es que el tío Tiene regeneración Así que ahora no le podemos matar No, voy a ir a por ti En cambio Tienes cinco vidas Eso es muy peligroso también Ah, no Que tú también tienes manzana De las buenas O tienes resistencia al fuego ¿Qué tienes? No se sabe No se sabe No creo que sea La manzana Porque eso te habría durado más La regeneración Y ahora veo que no la tienes Yo cáete Dios Pues sí que te has caído, eh Te has volado No, que va No te he dado Ahí, ahí Ahí No, manzana de las buenas No, la he perdido Me las tengo que pirar No, se las está comiendo Se las está comiendo ¿Quién? 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 Dime quién La araña Joder ¿Y se la ha comido? Vale, tío Supongo que no la tiene en la mano Vale, tío ¿Tú por qué tienes cinco vidas? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué narices? Dímelo Sí, que ese tiene unas rosas Creo que ponen fuego O algo así No me acuerdo muy bien Espera, que lo voy a hacer Carga Vamos Magma No, que ¿Cómo se llama? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Mira, le están los dos persiguiendole En fin Fue buena Mientras duró A ver, tú tienes cinco vidas Y eso no puede ser Te das cuenta, ¿no? Tengo cuatro Mente privilegiada Ah, bueno, ahora Pero da igual Cuatro también es mucho Que eso no me gusta Ahí Adiós ¡No! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¿Eh? ¡Oh! 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 ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Pero que este está loco ¿De dónde me da? Espera, tengo que subir Porque es que si no me mata Vale, vale, vale ¿Qué le has tirado? ¿Por qué no lo he visto? Un huevo, no, tío No es faumea Araña de mi... ¡Ah! ¡Fuera, fuera! Pero que me están reventando La cabeza Vale, he sido víctima De un ataque de zombiño Vale, los he matado a los dos ¿Qué, qué, qué jugada? ¿Qué jugada? Con la bomba Ah, qué buena ¿Qué jugada? Matar dos con la bomba Parece fácil No, tío Ya no es zombiño ¿Dónde están todos los zombi pingman? Que no los veo Ah, que uno ya se ha muerto ¿Pero dónde vas? Es que al principio Y este... Es que no juega muy bien Porque se las usé todas al principio No lo entiendo muy bien por qué ¡Ja! Te mató un zombi pingman Un ping... Yo, tío, no me había dado cuenta No, pero te lo comentaba Por si... No sé Tío Simplemente Me estaba riendo, tío Es que su lingote No quita casi nada Por eso es bastante malo el váter Pero para lo que te cuesta Diga, porque así en general Pues está bien, pero Te cuesta, yo qué sé 200... 100 gemas, creo Que costaba Bueno, cuesta Y... Pero... No soporto el lag, tío Oye, ¿y tú dónde estás? En la palmera Ah, en la palmera Pues no te preocupes Que vengo a... ¡Pero que no, tío! ¿Qué, qué? ¿Cómo? No, love out loud Love out loud Vale, ahora te tomo el spawn Por eso está mal, a ver ¿Cómo me he andado desde aquí? Es que no lo entiendo Mira, mira, mira Te tomo el spawn Por eso está fatal esto Me has tomado una mierda Porque te vas a caer ¡No! ¡Muérete! ¡Muérete, ganderro! ¡Venga, que tú puedes! ¿Ahora es cuando vengo yo? ¡No, tío! ¡No! ¡No, lol! Y no hay lag que me salve No hay lag que me salve, tío Eso es muy lag No me lo creo ¿Qué? Ah, vale Dios, una vida No me lo creo No me lo creo Es que el battle, bro Creo que tiene también Un alcance más alto Porque es que te da O es lag O es salvajada Ahí, no tendrás más De tu espada Súper épica Fantástica, ¿no? Tío No, 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 tío No, no, no Bien, que te coman ¡Ah! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡No, no, no! ¡Mirad, otro, no! Vale, ya nos están matando Nada, es imposible escapar Son demasiado rápidos, ¿veis? Siempre te matan O sea Muy complicado Incluso con regeneración Si te persiguen muchos Es Jodido Bueno, jodido no Lo siguiente No, pero por este ¿Por qué va por mí? ¿Por qué? No, le he pegado Hombre, claro ¡Ah! ¡Mira, no, no! ¿Cómo aprovecha? ¿Cómo aprovecha el micro? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Yo voy y spawneo más! ¡Me ha matado! Toma spawn, toma spawn, toma spawn No me lo creo He perdido He perdido Vale, no, no tomo spawn ¿Has perdido el todo? ¡Qué bien! Tengo una gema al menos asegurada El otro tiene también dos vidas, ¿no? ¿Qué? Este igual se alarga Así que yo que tú Empezaría una ¿Cómo se va a alargar, tío? Ve a por él A lo loco Yo dejo a mis súbitos Mírala ahí A ti no te veo Porque estás muy lejos Pero a este sí Y está haciendo el tonto Básicamente ¡Ah, no! Sí que te veo Ahí, ahí ¿Lo mataste? ¿O desapareció? Creo que desapareció Vale, le están matando a los de abajo Así que no le falta Tío, qué risa No, más que qué risa Qué triste Que me haya matado Uno de los míos En fin Es verdad, también No tengo soporte los tuyos No, fuera, fuera, tío No, ¿dónde vas con tantas? Sí, lancé uno más Antes de morir Pero el otro ya no lo pude lanzar Más que fue estúpido lanzarlo Porque... No sé Vamos, vamos Lo están acabando ¡Uf! ¡Vamos! Mirad, esto sí que es zoom ¿Qué me decís vosotros de mí? Ultra zoom Pero que no sirve de nada Básicamente Es un tremendo olor esto Tío, ¿puedes ir a... ¡No! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, que le queda una vida Venga, cábalo ya, tío Vale, esto es la segunda partida Que hacemos, ¿no? La anterior La... Vale Vamos, vamos ¿Ves cómo sirve? ¿Cómo sirve? Wow Estoy más... Tío, ¿qué pasa? El lag es tremendo Mira, tengo una idea Salimos de este server Corto y nos metemos en otro Y hacemos una partidita más Y ya acabamos el vídeo, ¿vale? Porque esto es... ¿Por qué no? ¿Qué es este, tío? Cuando lo veas en el vídeo Vas a flipar, tío Que no me lo creo Que no puedo salir En fin, cortamos y volvemos Ok, Andrey Flipo Vale, 20 Muy bien, hemos vuelto Y nos hemos metido en el server El número 65, creo Y a ver si hay menos lag en este Porque en el otro era un poco... O no sé A ver, vamos a ver qué mapa Qué mapa, qué mapa ¿Qué me diste de Pill of Buddies? ¿Qué? Pill of Buddies Pads no, tío Pads of Buddies no No me gusta nada Nada de nada Por una mala experiencia Winter, no, tío Yo quería Jungle River Thresh Alive, claro que sí Night Dragon no mola Mansion tampoco Winter, qué remedio Winter, venga Vamos al Winter A random, a random No, ya veré yo Depende cuál era Winter O lo acabamos de jugar No, no, no Vamos a quedar también con Winter Lo de los Zombie Pigman Que ahí también cuesta bastante Sí, sí ¿Repetir la jugada? ¿Tú dices? Sí, hace gracia Mmm, no sé yo, eh Hace gracia, pero Este mapa tampoco No, ahí no te los tira fácilmente Bueno, venga Vamos a repetir la jugada Ya en otro vídeo os enseñaré La Witch Que también mola mucho La verdad es que es complicado De controlar Bueno, os voy a ir enseñando Un poquito las clases Mientras viene gente Tenemos al Water Bro Que es el que digo Que no merece la pena 100 gemas O sea, habéis visto que Es bueno, pero tampoco tanto Al Chicken Que se lo compró Deidara por error Y para 50 gemas Está muy bien, yo creo Notch Que es una salvajada Una gran salvajada 100 gemas El Ocelote Que no es muy bueno Pero es muy divertido jugar Por lo que he oído Cuesta 100 gemas Snow Golen Que ya lo habéis visto Yo me lo he comprado La Witch Que ya lo habéis visto Yo me lo he comprado Cuesta 100 Y este 75 Y tenemos el video Es que le tengo Que costa 200 Y que es una salvajada Extremadamente salvajada O sea, es una Demasiado bueno Y me lo quiero comprar Pero Tarden mucho A ver mi KDR Habrá bajado un montón 1,5 Tío, que mal Que mal Un servidor está buscando A ver si puede Con el Notch Pero Le falta el doble Ha entrado un VIP Me voy a reír un rato Si es Han entrado dos VIPs Muy bien Muy bien Pues lo tengo Estoy por salir ¿Qué me dices? Si son Ender Dragon Yo salgo O sea, yo salgo Porque el Ender Dragon Es una clase muy descompensada Muy, muy, muy O sea, estoy seguro De que se han agilado No preguntes Si son Ender Dragon ¿Por qué? Está a punto No, tío No preguntes Porque se lo van a coger Es así la gente Mira, el Ender Dragon Te perdono Bueno, estos son para VIPs Estos son los que cuestan Estos son los normales En fin ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Re qué son? Vale, uno Uno es de color verde Uno creo que es una slime Creo que es slime No estoy muy segura Uno es vaca Uno es vaca Vale, pues ya está La vaca mola El Baby Cow En realidad es Ya veis que clase Vale, me ha puesto algo Parecido a una náusea Pero que es la Sí, te pone náusea Creo que era eso Lo que hacía No me acuerdo Vale, pues lo acabo de tirar Pero no se ha muerto Claro No, tío Pero No, no, tío Que me ha matado No me lo creo No me lo creo No te ha matado Primera muerte Mira aquí O primera sangre Como se llamará Joder No tuve tiempo De tirar mis Pigmans No, esto Esto sí que Esto sí que me cabrea Cuando pasan cosas así Que no me lo creo No me lo creo Ah, pues la leche Mola para quitarse el efecto Tío, fuera No Un creeper Claro que sí Como si me fueras A matar con un creeper ¿Sabes? Pues la slime ¿No se dan equipo estos? No sé A mí siempre Yo siempre tengo La sensación De que todos son equipo Tengo algo con ellos Bueno, pues voy a esperar Un ratito Y a ver, a ver Ah, no En la casa En la casa Eso sí que es un gran trolling Te mató, eh Sí, cargatelo rápido Ahí está con poca vida La vaca Voy a meter uno En la casa Porque la verdad Es que eso es una Buena jugada Yo creo Y de hecho voy a subir Y voy a contemplar Un poco Qué es lo que pasa Porque Voy bastante mal Tío, pero ¿Y esto? ¡Hala! Claro que sí ¡Ah! ¡Le ha pegado! ¡Le ha pegado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Le ha pegado! Ya está Esto lo tiene Entre perdido Y entre muy perdido O creo, por lo menos Espero, por lo menos Vale, sí Se cayó Qué divertido Le pegó al Pigman Espero que no me ataque ¿Quién ha hecho Lo de la Die Daer Tars? Eh... Ah, vale Tenía una bomba Y se ha seguido Que pringo El slime El slime es muy bueno Pero que se ha suicidado ¿Quién? En cuanto a jugador O en cuanto a clase Pero ¿Quién se ha suicidado, tío? Te estoy diciendo Que el slime Que no Que lo acabo de matar Vale, no Ahí no me meto Porque eso es estúpido La verdad Pero por aquí sí Trolling Adiós Bueno, te habéis caído No No me he intentado poner El piambi Pero te has muerto Te has caído En la plataforma de abajo Vale, te has muerto Adivina Ay, lo está persiguiendo El Pigman Ah, qué divertido, tío Es que es muy divertido Jugar con el Zombie Pigman Porque es una salvajada O sea Más matan estos Que Ya está Lo mató O sea, es una salvajada Mira, mira Ahora a la slime Ahora a la slime Eh, tú, tío Estoy hablando Estoy hablando No, no, tío ¿Dónde vais todos? No, 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 no Que no me dé con nada Bueno, 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 bueno Yo corro, corro, corro Bebe leche, bebe leche Dios, me ha quitado el efecto Perfecto Me ha quitado el efecto Perfecto Vale Eh, ¿qué? No, le digo a los Bueno, y a PSU Play Te dan diferentes efectos Por ejemplo, salto O rapidez Que lo han implementado hace poco La verdad es que me gusta Que actualizan bastante los servers Eh O sea, no es Ah, los hacen Y pues los dejan ahí Y de vez en cuando Añaden más RAM Al servidor Y ya está No Oh, menos mal que no va por mí Menos mal que no va por mí Hey, buddy No, no, no Me ha pegado la náusea Nada, me la piro vampiro Estar aquí en este campo Está muy mal Vale Porque te puede matar ¿Dónde va la vaca? Baby cow La verdad es que parece una tanta Que hay clase Pero vamos a tener Eh, no me deja tirar el cubo En serio Bueno Vale, buen salto Buen salto Eh Que hay ahí alguien Llamado de Hidal Andrei Ah, un servidor Un servidor, pues sí Eh ¿Por qué pego con la mano? Tío, tengo una espada La espada también está bien Más o menos Tiene un vacuno y ya está Pero es de oro No, hombre Tampoco está tan bien Tío, es de oro Es buena De todas formas El zombie es el que más quita Sin contar las clases VIP Porque clases VIP Tenemos a A ¿Cómo se llamaba, tío? Que no viene A Iron Golem Que es otra clase flipada O sea Dos clases descompensadas son El Iron Golem Que nunca me ha tocado Contra uno de ellos Y el Ender Dragon Esos dos Son No O sea Saltele a partidas Si juegas contra uno Porque es de locos A ver La slime esta Va a tirar sus slimes En cuanto vea que Ya no tiene oportunidad Con lo cual Hay que El Iron Golem ¿Qué hace exactamente? El Iron Que quita una salvajada Yo qué sé Media vida Te quita de golpe Una salvajada No sé si media vida Que tal vez estoy exagerando Nunca he jugado contra uno Pero es lo que me han dicho Y han dicho Es horrible jugar Con una clase de esa Vale Creo que lo han aprendido También conmigo Los Peaks Si no Me alegro No sé que me alegro Pues soy una moto No tío Como me tomo No la use En fin Vamos a Darle unos cuantos ataques Más A ver si me lo cargo No tío ¿Por qué no le pego? Lol No tío Que no lo puedo pegar Que mala puntería Cuando salta tanto No tío Que al final me mata él No tío Me ha matado Pero no sé Flipo con la peña En fin Tengo tres vidas Voy bastante mal Antes iba bien Porque tenía cuatro En fin Tío Hay muy pocos zombie pigmans No Que me he caído No al vacío Pero me he caído En fin No tío ¿Dónde vas? Tú tan bonito Va a correr Un rato Así Vale Por ahora Todo está bastante tranquilo Was killed by slime Muy bien El slime está a tope De power Ah Tiras una vida Estos no irán a por mí ¿No? Uf Más mal ¿Dónde vas? No no tío Me ha caído en el lag Lag Espérate Que aquí Me encontraba bien Y el tío Un de way Bien No tío Que las dimes Estás tan loca Porque estaba Durando algo Así que ¿Cómo me ha quitado Tanta vida en un segundo? Vale Me tiro Ah Te has muerto Vale ¿Y qué? Voy a correr Porque es lo más Interesante de hacer Ah Bien 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 Un poco de vida instantánea Siempre va bien No tío ¿Pero cómo? No me ha dado la vida No me ha dado la vida No me lo creo No me lo creo Y no me lo vuelvo a creer No me lo creo ¿Por qué? O me la habrá dado Y no me he dado cuenta Puede ser Puede ser No descarto esa Opción Pues ¿Y tú qué estás haciendo tío? ¿Yo? No tío Pero entonces la jugada Ya te dije yo Para Winter no mola Para Tropical es la jugada buena Y tanto Qué gracia Piensa ¿Cuál otro? ¿Qué otro mapa? Para la jugada Ninguno No le voy a pegar por ahora No le voy a pegar a un No sé si pegarle A una mierda de esta Cherry Groove Sí Cherry Groove No bueno No Cherry Groove nada Pero que nada Nada Ni para atrás Ni para adelante O sea Casi me caigo Con la porquería Esta de la nausa A ver voy a correr Que es lo más Pero que estos son equipo ¿Qué dice? Que estos son equipo No tíos No ¿Qué pasa? ¿Son equipo o no? Que no me entero ¿Son equipo o no? Ah que este tenía Espada de diamante Más mal que no la he usado No le ha servido de nada No tío Yo Estos eran equipo No me lo creo No se estaban atacando ¿Has perdido por qué? Porque me ha matado No sé Digo yo En fin Vamos a dejarlo aquí Una victoria Y dos Dos derrotas Estrepitosas Y nada Ya Pues eso Que lo dejamos Tres partidas Es bastante Normalmente hago dos Así que nada Nos veremos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!